Bien amigos, y nosotros continuamos con más del show deportivo de América, esto es Deportes en Grande Internacional. Y bueno, tenemos en línea a una de las figuras responsables del campeonato obtenido por el equipo de San Marino en el béisbol italiano. Se trata de Mauro Masotti, quien es el gerente de esta formación. Mauro, bienvenido a nuestro show deportivo. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, muy bien, muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Mauro, ha sido una sorpresa grande para aquellas personas amantes del béisbol el hecho de que San Marino se haya alzado con el título por aquello de haber llegado en la cuarta posición en las eliminatorias. Cuéntanos un poco acerca de esta aventura y qué significó para el equipo este título. Bueno, nosotros venimos desde dos años seguidos ganando el título en el 2011-2012 y empezamos la temporada regular este año en el 2013 con algún problema. Y tenemos varios trotteros lesionados y de una forma que nunca, nunca, nunca tenemos una buena gracia durante la temporada regular. Cuando el último mes de temporada regular empezamos a jugar bien, recuperamos todo lo que estaba lesionado durante los meses anteriores y nada, clasificamos a los play-offs al último juego de temporada regular y jugamos los play-offs. Ahora, una pregunta interesante, ¿no? Porque muy pocas veces se ha visto en el béisbol en general que un conjunto en una serie de cinco, perdiendo los dos primeros en casa, levante la serie, la empate y logre el título en tierra ajena. ¿Cuál fue la motivación que se utilizó para poder lograr este objetivo? Bueno, nosotros sabía que si iba a ganar el tercer juego, tenía mucha chance de llegar al último, al quinto juego. Estaban perdiendo, estaban perdiendo al sexto inning cuando, cuando estuvieron bateando, cuando estaban perdiendo 1-0 y bateando a Aero Ramos, le pusieron un relevo zurdo y a Ramos ya no rompe tres. Y de ahí hasta adelante, yo creo que toda la serie dio una vuelta a favor de nosotros. Nosotros ganamos el segundo, ganamos el día siguiente y llegamos al quinto, al quinto de último juego y le ganamos ahí también. Sí, si mal no recuerdo, Rimini estuvo a cuestión de ocho outs o nueve outs de lograr el título, imagínate tú, y pudieron voltear toda la escena. Es algo que se ha visto poco. Sí, sí, eso sí. Por eso que digo que la ronda, que la ronda de Aero Ramos, le cortó un poco las piernas a ellos y nada, empezaron a hablar de los hielos, y nosotros, de seguro, no teníamos nada que perderla y jugamos, jugamos, quedamos pequeñas. Y así tenemos el récord en el béisbol aquí de Italia, en el béisbol de la era más pedista, porque en Asia había llegado para estar perseguido. Sí, una última pregunta, Mauro. Hablemos un poquito con esta pregunta del béisbol italiano. Bueno, conocimos en el calendario que se le quitó un partido a la semana, a la liga. ¿Esto fue motivado a qué? Cuéntanos un poco de esto, porque el público quiere saber. Eso fue motivado por la crisis económica que tengo aquí en su continente, y en especial manera a ese país. Y entonces, por gastar menos dinero, por tener un roster más justo, la liga pensó de cortar un poco, de cortar un poco los gastos jugando menos. Pero al final se terminó con que nadie fue satisfecho en esa temporada, y casi de seguro se quiere jugar tres vuelos a la semana, los próximos años. Qué bien, de verdad que nos contenta mucho escuchar esto, porque mientras más béisbol uno vea, y mientras más exista béisbol, pues seguramente el fanático va a estar más contento. Bueno, de parte de nuestro equipo de producción de hoy en deportes.com, agradecido por tu tiempo, Mauro. Felicidades, y esperamos que continúen los éxitos, y bueno, estamos pendientes. Ok, muchas gracias, muchas gracias por la llamada. Un saludo a todos. Saludos, que la pases bien, buenas tardes en Italia.